Hola, soy Blanca Bañárez, representada de Business Year, vengo de España y estamos haciendo un reporte económico sobre la industria en Colombia. Nos ha parecido una feria magnífica, hay muchas empresas, muy dinámico, así que al igual que nosotros, invito a todo el mundo a que venga a ver la feria. Me encuentro ahora mismo en la Feria Industrial del Caribe, conociendo todos los stands de las diferentes marcas de empresas proveedoras, fabricantes y demás de equipos industriales para todo tipo de uso. He quedado bastante impresionado con la cantidad de contactos profesionales que se pueden hacer aquí, además de contactos comerciales. He hecho ya una cotización también de equipos y ha sido bastante aprovechoso. Vengo de Costa Rica y esta feria del día de hoy ha estado muy interesante, hay mucha diversidad, está bastante grande y con muchas máquinas muy interesantes. Los invito a venir a la feria.